¿Qué es el Frente Antielectoral? ¿Qué es el Frente Antielectoral? Pues porque piensan que no importa quién gane, esto va a ser lo mismo, que todos son malos, o esperan que venga Cristo a resolver los problemas. Esa gente no vota porque no le importa, pero en el voto, en el no voto, en el volcón electoral explícito, no se vota porque sí importa. Pero tiene que ser explícito y decirle a la persona yo no voto porque yo no quiero ser cómplice del sistema, yo no quiero seguir en el mismo juego, yo no quiero que esto se siga perpetuando. No colaboro con el sistema. El explícito se refiere a eso mismo, a decirle a las personas el porqué y las razones por qué no se debe de votar. Si quieren administración, cualquiera sirve para un ministerio, no importa el color, pero vamos a seguir como dije antes, vamos a seguir en las mismas. Y no vamos a resolver el problema, la base que es el sistema colonial. Claro, cada cual haga lo que pienso, ¿verdad? Pero simplemente es el que se considera. En la página de Facebook del Frente Antilectoral se van a estar exponiendo las razones de por qué es necesario el sistema colonial. Una de las razones que podría dar resultado de las doce maneras de cómo se puede lograr la electoralización de un pueblo. Aquí en Puerto Rico lo único que saben hablar es de la lucha hermana y la elección. Como algunos a estas alturas tienen que entender que jamás y nunca ningún pueblo se ha liberado a través de la elección. Y dos, la lucha armada en Puerto Rico es inducida, desde mi punto de vista. Defensa de los dos, no me creemos la toco. Si se lograra un boicot donde haya tan baja participación electorén, el sistema no puede adjudicarse que esto es una democracia y imponer un gobierno no puede justificarlo. Porque la gran mayoría de las personas, la razón que sea, es que no están de acuerdo con el sistema. Y ahí entonces se abre una oportunidad. Que a ellos no poder justificar el gobierno, tiene que plantearse otra avenida. Y ahí entonces el pueblo puede presentar lo que se quiere en la descolonización. Si otros pueblos no han logrado sentir algo tipo, como The Singing Revolution, busquen eso. The Singing Revolution. Búscalo yo, como decía una lucha. The Singing Revolution. Estonia, ese es del país de Estonia. Eslovenia, Estonia. ¿Y el gobierno que apoya por Estados Unidos? ¿Es todo lo vería? Bueno, pero independientemente, si lo apoyaron o no lo apoyaron, lograron la independencia de Rusia. Sin disparar. Algunas veces, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. O sea, que tenemos que utilizar todas las fuentes y todas las avenidas. ¿Se cambia dónde con un día zocóleta desde Estados Unidos y nos ponemos algo así? Esperemos que eso no nos suceda. Pero si esperamos esperar todo lo más malo, el mejor no hace nada. ¿Cómo que vamos a seguir con la lucha? Sí, pero hay un cuento de la índole. Bueno, vamos a ver una cosa de alguien. ¿Es tan nocio o de base? 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 Pero con esto voy a terminar. Hay un cuento en la India, donde hay un gurú que estaba meditando al lado de un camino y es despertado por un temblor. Mira si hay una columna gigantesca de polvo. Y según se iba a estar cercando a esa nube, también era un gran ejército. Y el gurú le pregunta al general, ¿para qué se despliegue de tanta fuerza? Y el gurú le dice, no, porque nos ha invadido el enemigo por el sur. Y el gurú le dice, bueno, pero si el enemigo invadió por el sur, ¿qué hacen ustedes dirigiéndose para el norte? Y él dice, no, no importa, nosotros tenemos los mejores armas, los mejores hombres. Podemos tener toda la solución. Pero estamos en dirección perfecta. ¡Gracias! 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 Unaili oppressed,atterjager, nosotros tenemos una crema de claras y una crema de claras organitativa Le apropiado